Aquí vienen ustedes al gran ensayo general de los comelibros para el pregón de la Feria del Libro. En esa ocasión interpretarán una canción de un poema de María Elena Walsh. Así que con todos ustedes, el mundo al revés. Me dijeron que en el reino del revés, nada el pájaro y vuelo al pez. Que los gatos no dicen ya o bien dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es un jugante y otro es un jugante y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cago en los sueños un gran red. Que usan palmas y cigotes los bebes y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés. ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés. Tiene mil quinientos treinta chimpantes y si miras no los ves. ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! Me dijeron que en el reino del revés los niños no quieren ver. ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés! ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés!